Tú ya podrías armar un show como Omar Molina y todos sus personajes. El señor Rata, el niño Rata. Show de magia. Show de magia. El adulto contemporáneo Rata también, ese era Deep Cut. Chaburruco Rata, mi favorito. ¿No te han contratado para fiestas, reuniones? No. Pero no lo hagan, por favor. ¿Y si es una buena lana como el show que trascendió ahí de Tatiana, la reina de los niños? 40 mil pesos por cortar un pastel, güey. Estaría bien. ¿Cómo cortaría Don Rata el pastel de un niño de 10 años? No, claro, para que rinda. Y con circulito. Sí, exacto. Eso es muy profesional. ¡Muérdelo, te pego! ¡Vas a querer la rebanada! ¿Vas a querer la rebanada? Me encanta. ¡O me la trago! Tráguesela. Tengo ganas de que sea mi cumpleaños para que vaya el señor Rata. Contrata al señor Rata para sus fiestas, eventos y bautizos. También bautizas gente, según entiendan. Sí, eso en un barniz va. Eso no es un barniz. No, eso es la última capa que se le pone a un mueble. El barniz va a secarse. Pues cada quien tiene sus festejos. Sí, en la carpintería me imagino que ese momento ya se festeja, ¿no? Porque este mueble ya se va. Creo que eso sucede cuando alguien dice, no, no, no. Yo creo que el barniz no, ¿eh? No. El barniz va. Éramos cuatro adolescentes como cualquier otro, hasta que de pronto nos encontramos a alguien en las afueras de la ciudad. Se hacían llamar los Dinoplatíbolos. Con ellos hicimos una alianza para salvar a la tierra de todos los villanos. Sobre todo de la tiranía del malvado Jefe Rex. ¡Ah, los Dinoplatíbolos están escapándose, Jefe Rex! ¡Síguelos! ¡Que lo sigas! ¡Ay, ay, ay! ¡Pasa, mi pluma, no sirve! ¿Por qué todos los villanos de esa década tenían un asistente tan imbécil? Creo que como para matizar la villanía, ¿no? Sí, o verse más inteligentes ellos, supongo, ¿no? El Rey Carlos debería tener a alguien. ¡Ah, mi pluma! ¿Quién me trajo esa pluma que no pinta? Ya se enojó. Con el poderoso anillo para salvar al planeta Tierra, nosotros nos encargaremos de volver a traer paz a este lugar que quieren conquistar los villanos. También muy de moda los anillos, ¿no? Sí. O sea, los anillos como con poderes y así. Ahorita ya no va, ¿eh? No, como que ya todos lo traen en el teléfono. No, ahorita es con anillos con calavera. Esa es la tendencia ahorita. Ahorita ya es puro anillo de plátano melón. Claro, y el de promesa. Te prometo que algún día te voy a dar un anillo para prometerte que nos vamos a casar. Te lo prometo dos veces, mira. Es como primera, segunda vuelta, extraordinario, ¿no? Sí, es este... Ya, de veras, ahora sí. Ahora sí, ya en serio. Hoy no fío, mañana tampoco, dicen. Es el enganche, ¿no? Claro, claro. ¡Los Dinoplatíbolos! Bienvenidos a La Liga de los Supercuates, el programa que le saluda a usted hoy, sábado 17 de septiembre, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Sábado 17 de septiembre? Mi nombre es Fran Evia, un gusto saludarle aquí en la supernave. Los controles de... ¿qué controla esa parte de la nave, mi querido Alex Fernández? Los sonidos chitochos. Ah, claro. Increíble. Sí. Un gusto saludarte. Muchas gracias, Fran Evia. Te saludo con el mismo gusto y un poco más, incluso. ¡Ay, guau! Un poco más. Hoy es un día importante para México. ¿Es verdad? No tan importante como lo fue ayer y antier, sin embargo, importante. Muy importante. Si usted es mexicano, seguramente en la explanada de su delegación o municipio va a tener un concierto gratis. Y también si es de alguna otra nación que se independizó hace ya alrededor de 200 años del Imperio Español. Me parece que Costa Rica también, septiembre es el mes de la patria en Costa Rica, ¿no? Sí, sí. Un saludo a nuestros amigos ticos. Ahorita deben estar haciendo esta tradición en la que los niños salen con faroles a la calle. Los niños toman ciertos faroles. Los niños ticos. Sí. Muy faroles los niños ticos. Salen con unas lámparas a dar la vuelta a Costa Rica para, pues, celebrar que están bien. Fíjate qué curioso, cuando eres muy farol en Colombia, te dicen que eres lámpara. Ya. ¿Y usted, Don Rata, cómo le dice a la gente que es farol? Pinche mentiroso. Más directo, ¿verdad? Sí, claro, claro. ¿Para qué? Nos vamos por las ramas, ¿verdad? Está con nosotros nuestro octogenario favorito, Don Rata. Parte de, pues, la diversidad de este, su programa, La Liga de los Supercuates. Bienvenido, señor. Claro que sí, por favor, acompáñame con unas notas musicales para yo dar la información en breve. ¿Ya vas a dar información o comercial? Información. Información. Ok, ok, bueno, dentro de poco le tengo. Ok, muchas gracias, seguimos pendientes a ti y al público. Quédese con nosotros porque más adelante el señor Rata tiene información importante para usted. También del otro lado del estudio nos acompaña ni más ni menos que allá en la sala de controles, junto a donde, ¿qué se hace ahí? ¿Aquí donde estás tú, Muñe? Aquí está el mofle de la nave. Ya veo. Ajá, hasta atrás. A ti te dicen Muñe. A mí me dicen Muñe y yo no estoy de acuerdo. Hoy sí es un día importante para México porque hoy pelea el canelo. Bueno, pelea el canelo y América Chivas también, ¿no? Sí, pero el canelo ya como que une más a los mexicanos que el águila y la serpiente, ¿no? O sea, el águila y la serpiente era muy… No, es el águila y la chivas. De Tenochtitlán. Oye, ¿cómo no le pusieron a América Chávez a América Chivas? ¿No? Estaría más de mi México que se llamara así. Ya sería clásico instantáneo. Sí, claro. ¿Es neta que no habla español este güey? Sí, claro, claro. América Chivas. A huevo, sí, a huevo. A huevo, verga. A huevo, verga. Esto sí es mexa, cabrón. El americanismo está de fiesta. Normalmente no hablamos de fútbol en este espacio, ¿verdad? Es muy FIFA. Pero como que sí de repente se rosa ese campo semántico en el diagrama de Ben de los gustos contemporáneos de la gente. Y recordemos que el fútbol mexicano es tetósfera debido a la saga del chamfle. Ah, es verdad. Claro. Con Roberto Gómez Bolaño. Bueno, en ese caso, pues también las telenovelas mexicanas son parte de la tetósfera. Esto a través de la película Venom. Cierto. Venomás. Y Atlético San Pancho también, señor. Claro, es verdad, es verdad. También parte de la tetósfera. Y bueno, hace poco nos enteramos, spoiler alert, de que Alan Thatcher es parte del canon del universo cinematográfico de Marvel. Esto a través de la serie Abogada Julka. Sale ahí como un señor cachondo latino. Es correcto. Que gusta encontrar pareja a través de Grindr. No, no, creo que es Bumble, ¿no? Estoy seguro. ¿A Bumble? ¿No es Tinder? No lo he visto. ¿Tinder? Uno de esos. Que yo quiero pensar que a lo mejor en los cómics, porque no lo vimos en la serie, pero en los cómics a lo mejor sí, es uno de los ligues de la Abogada Julka. Si yo fuera la Abogada Julka, por supuesto que saldría con Alan Thatcher. ¿En qué salía Alan Thatcher? ¿Cómo te atreves? ¿En te caché? No, 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 perdón, Fran, no es que no... No, pero Fran, siéntate, no te vayas. No, siento que me va a pegar. No, ¿cómo crees? No, 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 antes se va. Ay, no, perdón. ¿En qué no salía Alan Thatcher, Fran Nevia? O sea... Bueno, Alan Thatcher, a quien seguramente usted recuerda por grandes programas como Décadas. Claro, gente con chispa. Gente con chispa, por ejemplo. La Academia, estuve en la Academia. Claro, sí, cierto, sí, cierto. Y no olvidemos que tenía un familiar malvado, Mark Thatcher. ¡Mark Thatcher! ¡Maldito! Mark Thatcher, que usted pudo ver en Nintendomanía, también parte de la tetósfera. Sí. Entonces son canon los Thatcher. Margaret Thatcher, que usted la puede ver en The Crown. Claro. Compretada por... Ay, qué vergüenza que se me está... ¿Quién salía en X-Files? La señora X-Files. La señora X-Files, que qué bien lo hace. Muy bien. La gente es Collie. No, la gente es Colliera, ¿eh? Es Colliera, que no se acuerda ni del nombre de Gillian Anderson. ¿Cómo no te vas a acordar de ese nombre, va, Fran? Gillian Anderson, sí, claro. No hay gente que... Che, gente, güey. Tan fácil que está. Gillian Anderson, así se llama la señora. Wow. Hoy en la Liga de los Supercuates hablaremos de los Emmys. Hablaremos del D23, el evento sensacionalista. Del momento, si usted es fan de Disney. Pero antes, Don Rata tiene algo que decirnos. Vamos con él. La gente ya se volvió loca. Ya está loca todo lo artista, ya están locos. ¿Cómo ve usted? Rubén Albarrán va a decir. Ay, oye, pero si es el de Café Tacuba. Trae la letra, trae la lírica. Bueno, pues en su gira, alguien dijo. ¿Sabes qué? Una muestra de afecto, una muestra de mi cariño. Desde México se vino aquí para comprar un... En la farmacia similar es un juguete. Un pequeño peluchito del Dr. Simi. Entonces, cuando se lo aventó, dijo. A ver, ahí te va, hijo. Ahí te va el muñeco. Se lo avienta y el cabrón le dice. A ver, a mí no me gusta esta madre. No me gusta a mí esto. Y mira lo que le hago. ¿Y qué opina al respecto, señor? Lo empezó a destrozar, a destazar. Ese es el México que tenemos. ¿A Café Tacuba? No, al muñeco, obviamente. Ah, ok, también. Lo empezó a destazar. A destazar, a destruir. Destruir un muñeco hecho con mano mexicana. ¿Seguro? Hecho con mano mexicana y discapacitada parte. Haga cuentas. Haga usted las cuentas y fíjese si esa es la gente que nos representa. Y haga las cuentas, ¿no? Y haga las cuentas. Gracias por esa nota, don Rata. Sí, pues nos enteramos esta semana de que Rubén Albarrán no es fan del Dr. Simi. No. Pero sí del dinero, ¿eh? Oye, oye. Concierto en Bélgica. Es caro ir a Bélgica. Claro. O sea, tú lo ves ahí muy belga, pero su dinero le costó. Es muy fan de el agua también. Habla mucho del agua también, Rubén Albarrán. A mí también me gusta mucho el agua, entonces creo que compartimos ese gusto. Sí. Queremos que no se acabe. Pues sí, ahí sí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. ¿Pero qué opinan ustedes entonces, señor? Toma la música de Robert. Ah, ¿quiere que…? Ok, perdón. Ah, es editorial, editorial. Perdón. En la opinión de El Señor Rata. Y entonces, ¿cómo ve también Dross? Que dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta que las cosas sean negras. A mí me gusta lo blanco. ¿Qué? Y que le pone la película de la sirenita y dice, no, ¿cómo crees? Lo está albureando, señor. ¿Cómo crees? A mí no me gusta lo negro. ¿A usted le gusta lo negro, señor? A mí no me da igual. Me gusta lo azul, lo verde, lo amarillo. No me da igual el color. Claro. No importa. Sí, sí, sí. Mientras no se me acerquen mucho, no pasa nada. Claro, yo hasta tengo amigos morados. Sí, sí, sí. Yo tengo amigos de todos los colores. Incluso los saluda de lejos. Yo los saludo y los… Claro. Qué bueno que se está deconstruyendo, señor. Claro. Pero no puedes tú… Nunca es tarde, ¿no? Llegar a un lugar y decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta el negro. No le importa, no nos importa. Haz lo que quieras. ¿Qué le dice a Dross, usted? Fíjate en tus peces. Ponte a darles de comer o ponte a hacer otra cosa, un video o algo. No haz otro top. O ya deja de hacer videos, ¿no? Tantito. Un descanso, un descanso. Se están tirando aquí bofetones, ¿eh? A mí me cae bien Dross, ¿eh? No, yo no tengo nada en contra de nadie. Yo tampoco tengo un problema con él, pero tantito que se relaje. Un video menos, ¿qué le va a afectar? O sea, tu problema es que hace muchos videos. Y tu problema es que no le gusta lo negro. Bueno, a mí me parece una forma muy a mano alzada de llamarle a las expresiones que han circulado esta última semana porque, bueno, hablemos de la polémica, que no es tampoco nada nuevo, el nuevo casting de la nueva sirenita del nuevo Disney. Sí, una nota que ha dado mucho... Y ya hemos hablado de ella, aparte. Sí. Sí, no sé si valga la pena que volvamos a tocar este tema, pero es un tema que hace que le arda la cola en general a todo mundo, ¿no? O sea, sin importar cuál es tu ideología, hay un ardor de cola bastante pronunciado alrededor de la protagonista de la sirenita live action. Halle Bailey es la protagonista de la nueva cinta de la sirenita. Y aunque hay, pues sí, claramente una campaña ahí medio de odio, de desprestigio a esta película que ni hemos visto. No. Y que no porque va a dejar de existir la otra. Pero lo que sí hemos visto es, por ejemplo, en TikTok, muestras de apoyo de parte de la comunidad negra, sobre todo en los Estados Unidos, después de que saliera el tráiler de la película y podemos ver como muchos niños, niñas, niñes de esta comunidad, pues sí se sienten identificados a través de estas video reacciones. Unas video reacciones que a usted le hacen soltar la lágrima. Sí. Es para ellos, ellos son los que la van a ver. Tú les pagas el boleto, claro. Pero ellos van a ir a verla. Claro, don Rata. Ellos son los que importan. Tengan tantito sentimiento, tantito valor. Oh, qué bonito, ¿eh? Nunca lo hubiera. Humanícense. O sea, siempre dice cosas bien feas, pero ahora veo que las dice desde un lugar oscuro. No, no, no. Es de un lugar gentil. No, pero es que también lo que tiene que ver con niños a don Rata siempre le toca el corazón por sus nietos, me imagino. Claro, claro. Son niños. Es lo venidero. Lo que viene. Son el futuro. Había incluso ahí pantallazos donde decía que el video tenía un millón de dislikes, cuando ya no puedes ni ver los dislikes en YouTube. Ah, bueno. ¿Cómo fue ese chisme? Es que bueno, también ya la gente como uno, ya tan tóxicos, andamos los señoros, que ya hay una extensión de Chrome que te deja ver cuántos dislikes tiene un video en YouTube. Ah, o sea, es un hackeo... Puede ser muy... Sencillo. Sí, sí, sí. Un hackeo leve. Exacto. Un hackeo... De los que diría tu tía, ay, me hackearon. Jaquecito. Exacto. Ay, se me está saliendo y metiendo el CD. Pero bueno, también te habla de que hay un alto demográfico de personas que están dedicando mucho tiempo a tirarle a una película que nomás ahí está, o sea... Va a ser muy interesante el estreno de La Sirenita porque vamos a ver qué es lo que gana a nivel negocio. Ajá. Esta cuestión de la diversidad en la película, porque claramente hay dos bandos, ¿no? Está el bando más woke, progre, y está el bando anti-woke, anti-progre. ¿Cuál es el que funciona a nivel negocio? Lo descubriremos con el estreno, y creo que eso va a ser muy interesante. Porque darle dislike al video, cualquier pendejo. Claro, claro. Pero ya ir al cine o cuando te dice tu hijo, oye, llévame, ¿qué le vas a decir? No. No, a ver. ¿Qué? Es que no entiendes. ¡Es negra! ¿Cómo te voy a llevar a ver a un asaltante? No, 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 señor. Pero eso es lo que diría... Alguien sin coherencia. Claro. Sin valores. Sin valores, claro. Póngale contexto también a lo que ustedes dicen. Enojido, enojado, no. Claro que sí, vamos a ver, ¿de qué es tu cubeta palomera? ¿De qué la quieren? Me encanta que le diga cubeta palomera. O sea, es un nombre completo. Sí. Que hace poco nuestra querida Ofelia Pastrana, a través de Twitter, publicó un estudio donde al parecer las películas incluyentes, por llamarlas de alguna manera, bajita la mano, sí meten más dinero que las películas que no lo son. Es que ahí es donde creo que también tenemos que darnos cuenta, pues, todos los que no somos los dueños del negocio, que pues esto es negocio, chavos. Claro. Ellos quieren hacer más dinero. Follow the money. Están, seguramente, independientemente de las cuestiones ideológicas, pues, viendo dónde hay más varo. Y, pues, hacer películas para todos da más varo. Claro. Entonces, pues, está fuera de su control, Dross. Sí, porque además, o sea, a ver, toda la gente que se está quejando y que la va a ver pirata. O sea. Es claro. No hay, nadie está ganando nada de eso. Y aparte, mira, perdón que yo me ponga así, pero todos vamos a ir a ver a Úrsula. ¡Uy, guay, claro! ¡Aparte! Claro. A mí me causa morbo el príncipe Eric, por ejemplo. ¿Quién es? ¿Quién lo va a interpretar? Claro. Ah, ya sé quién es. Jonah Hauer King. ¿Quién es Jonah Hauer King? ¿Por qué nadie se está...? ¿Y a mi Úrsula? Es esta... Úrsula es Melissa McCarthy. Melissa McCarthy. ¿Por qué nadie se está quejando? ¡Ay, no es morada! ¡La señora no es morada! Bueno, sí, de repente... Bueno, esta es una mala foto, la verdad. Ahí sí se ve como medio. Pero no tiene tentáculos, eso sí, ¿qué onda? Bueno, pues, ¿tú qué sabes, Muñoz? O sí, o sí, ya... O sea, tiene piernas, eso sé que tiene piernas. Claro. Porque le encanta levantarlas. ¿En qué contenido viste eso, Muñoz? ¿En Bride Mates? Ah, en Bride Mates. No, no, pero es una ficción eso, Muñoz. O sea, ¿es falso que tiene piernas? No, 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 es un personaje ahí. O sea, no es Melissa McCarthy interpretando a Melissa McCarthy. Pero sí lo ha hecho en otros programas donde alza la pierna hasta acá. Ah, bueno. O sea, presume. Si yo pudiera, también lo haría. La Sirenita se estrena cuando, mi querido Fran Nevia. ¿Tienes tú la fecha ahí a la manopla o no? Es este año, ¿verdad? 2023. Ah, 2023. La fecha que hay en este momento es el 26 de mayo de 2023. Pero bueno, sabemos que de unos años para acá, pues son de chocolate las fechas aproximadas que se ponen para los estrenos de las películas. Mira, hace tres horas cuando está de la grabación de esta emisión, hay una nota que nos trae un portal titulado sensacine.com.mx, uno de esos que tiene anuncios por todos lados. Cristianos exigen censura a La Sirenita de Hailey Bailey. ¿Qué? La Sirenita ha desatado todo tipo de polémicas luego de que se anunciará que los protagonistas, bueno, está redactado distinto, es una actriz afroamericana, pero la discusión llegó muy lejos. Y ahora un grupo de cristianos se está organizando para exigir la censura de la película. ¿Qué tiene que ver con el cristianismo La Sirenita? ¿Son de libros distintos? Pues, no sé. Pero hay un grupo de Facebook con el nombre Cristianos contra La Sirenita en el que expresan su rechazo a la nueva cinta, pues argumentan que Ariel es históricamente blanca y pelirroja. ¿Cómo que históricamente? No sé. No existió, señores. ¿Y qué tiene que ver con el cristianismo? Es tu racismo. ¿Qué es, don Rata? Puro racismo. Usted ya lo dijo, señor. Ya lo dijo usted. Y entonces ya hay un grupo que se llama Cristianos en contra de los cristianos que están en contra de la sirenita. Y también un grupo llamado Humanos contra los cristianos que están en contra de la sirenita. Bueno, pues, vaya a verlo. Tenemos todavía un año para ver cómo se desenvuelve esta pelea ideológica que ha desatado la nueva cinta live action de La Sirenita. Claro, y a ver si mi flounder lo hace en amarillo y azul. ¡Ese pez no era! ¡Ese es una mojarra! ¡Históricamente era un pez de agua fría! A ver, Sebastián no es una jaiba. ¿Por qué no habla como costeño? Guau, me encantaría ver un doblaje interpretado a lo mejor por el costeño, Javier Carranza. Claro. Estaría bueno ahí. Yo sí, eso sí lo pido. O sea, que sí sean muy específicos ahí. Es que bueno que... Pero a ver, ¿por qué? Pero Ariel, este... ¿Por qué el cangrejo sí es costeño, pero la sirenita no? Como este que llega el gallego. Viven en la misma costa. No, pero el cangrejo sí sale del mar y convive con la población y la sirenita no. Se le pega el acento del malecón. Me estás diciendo que es la Atlántida, ¿no? Donde viven ellos. No, es Acapulco. No, exacto. La Atlántida está en Acapulco. Claro. O sea, sales de la Atlántida escaleta. Sí. Ya ves anafres y todo. Mira qué te traje para tu colección, Ariel. Una salsa búfalo con asoleador. Una coquita de piña. Ahí está. Ahí estaba, ahí la tiraron, la dejaron ahí. Fíjate que esta es una cocada rosa. Muy sabrosa. Querida Ariel. Pues ojalá, ojalá tengan la visión de... Vamos a estar mamando con este tema todavía bastante tiempo. Sí. Que bajita en la mano, pues también es parte de la campaña de esta película que, reitero, sale dentro de un año. Todo está planeado. Sí. Los poderes fácticos nos están aquí moviendo los hilos. Creo que el truco, Fran Evia, es disfrutar el mame, pero no dejarse llevar por él. Creo que no hay que enojarse con lo que está pasando, sino disfrutar que vivimos en un mundo donde esto está pasando. Sí, que todos los problemas fueran como eso, ¿no? Claro. Ay, qué rico. Sí, pero ya esto de agarrar y pelearte ahí con adolescentes en Twitter porque... No sé ni quién eres, pero te voy a decir las cosas más horribles que le puedes decir a un ser humano. Lo logré. Óyeme. ¿Qué? Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas. Ah, esto fue miel sobre hojuelas. Ah, ese es... Esto fue el lado bueno, guau. Esta fue la noticia buena. Ya no nos dio tiempo ni de ver qué desayunamos, don Rata. Illinois se nos vuelve locos. ¿Cómo ve? La purga oficialmente se anuncia este primero de enero. No digo oficialmente. Oficialmente la ley de Illinois. Oiga, pero es que no le... Disculpe. Trae mucha información, don Rata. Yo traigo toda la información siempre. ¿En qué grupo de Facebook vio esto? En Punto TV Rojo. En Cristianos a favor de la purga. Illinois ya la aprobó. Así es. ¿Ya la aprobó? A ver, a ver, a ver. No lo va a creer usted. Illinois, el día de ayer, ya dijo. A ver, este primero de enero se puede secuestrar, matar. Puedes hacer lo que quieras. Puedes violar. No es cierto. Haz lo que tú quieras. Así lo dijo. No estoy levantando yo falsos. No digas esa palabra, señor. Yo no estoy levantando falsos. Pero así lo dijo Illinois. El estado de Illinois, el primero de enero, todo se puede. Mata. Haz lo que quieras. Perdón, le rematé la nota antes de que usted rematara la nota, señor. No estaba yo enterado de lo que dice el señor, pero según NBC Chicago, Illinois en efecto acaba de aprobar lo que llaman la ley purga en honor al... En honor al universo cinematográfico de la purga. Bueno, en horror al universo cinematográfico de la purga. A ver. No lo puedo creer. Está sucediendo. No lo puedo creer. ¿Está sucediendo, Don Rata? O sea, ¿y esta etósfera Illinois? No, es un día en el que... Ya me estoy preocupando. En el que algunos crímenes mayores pueden obtener libertad bajo fianza. En efectivo. ¿Cómo? ¿Qué? Si es medio la purga, o sea... Por ejemplo, asesinato en segundo grado. Ay, ¿qué es esto? Incendio premeditado. Homicidio inducido por drogas. Secuestro. Robo con allanamiento de morada. Robo. Intimidación. Huida y ilusión con agravantes. Conducción bajo los efectos del alcohol con agravantes. Delitos de drogas y amenazas a un funcionario público. Ya no requerirán una fianza en efectivo. No te... Ah, ya no requerirán. Ya no requerirán una fianza en efectivo. Qué cosa tan espeluznante. Esto entra en vigor, el llamado Safety Act, se llama. Entra en vigor el primero de enero de 2023. Tiene usted razón, señor. En punto, nota roja. El medio que tiene toda la información. Antes, antes de que llegue. No quiero vivir en un planeta donde el señor Rata tiene razón. No. Sobre todo porque la purga, pues, estaba bien la 1 y la 2, pero luego ya se puso super mamuca. No, y luego sale... No, no es cierto, no es cierto. Muñe, muñe, muñe. Qué cosa tan espeluznante. Tendremos que informarnos más al respecto para no estarle brindando a usted falsa información. Pero por lo mientras no vaya a Illinois. Sí, un rato. Wow. Un saludo a la banda de Chicago, de Milwaukee. Como todas las semanas, tenemos también la sección de Héroe de la Semana, Fran Evia. Ah, qué rico. Porque no todo es miel sobre hojuelas. Ni la nota roja. También hay momentos esperanzadores aún en este cambiante mundo. Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach salvando a las menos de 20 vaquitas marinas que habitan en este planeta. Un héroe que se ahogó en el mar y se peleó con un oso. Y otro héroe que se viste chido y a todo mundo encanta. Esta semana, el heroísmo sucedió con el anti-heroísmo. El héroe de la semana, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, le mandamos un saludo porque sabemos que es súper cuatito. Sí. Sabemos que es entusiasta de la cultura pop. Coleccionista de Star Wars. Es correcto. Muy acaudalado. Y, bueno, con información de la revista Variety, a quien también le mandamos un saludo. Un saludo a mi casa Variety. No, a ellos hay que mandarles dinero, Frenévia. Ah, sí. Si no, no te publican. Bueno, este... Un saludo con sobre. Exactamente. Chequen su buzón. Timothy Chalamet revela que Leonardo DiCaprio le dio uno de los mejores consejos de su carrera. Así es. Le dijo cómo hacerle para hacerle. Sabemos que el mundo hollywoodense es complejo. Es una carrera sinuosa que tiene muchos altibajos. Y, bueno, cuando alguien del calibre de Leonardo DiCaprio, que, pues, es un actor muy laureado, te da un consejo, pues, uno para la oreja. ¿Y qué fue lo que le dijo, Frenévia, a Leonardo DiCaprio, a Timothy Chamalacho? Bueno, según Timothy Chalamet, Leonardo DiCaprio le... Dio dos consejos, ¿no? Dos consejos. Exactamente. No te metas drogas duras. Fue el primero. Estoy... Parafraseando. Parafraseando, exactamente. Y el segundo, no hagas películas de superhéroes, cabrón. Parafraseando también. O sea, no sé si se lo dijo así, pero... Y se molestó con lo de los superhéroes, ¿no? Pero, güey. Pero, mira, las drogas duras, no. Pero lo que sí, de plano, ni una vez, películas de superhéroes, cabrón. Ha de ser más adictivo hacer lo que sea de superhéroes. Cuando te dan esa cantidad de dinero por ponerte un trajecito bien pegado. Y luego, y luego ves la peli y dices, no mames, ahí estoy, estoy mamadísimo. Estoy volando, mírame. ¡Guau! Todo este dinero que me dieron por eso. Entonces, ¿nunca vamos a ver a Leonardo DiCaprio como el guasón? No, no creo. Que, bueno, reiterando, pues, es raro, ¿no? Porque siendo una persona que se sabe que es tetardo, se sabe que es fan de todo esto que nos gusta a pesar del escarnio público. Sí. Y estando en una posición privilegiada para interpretar al personaje superheróico que me digas, porque Leonardo DiCaprio podría levantar un teléfono y, oye, ¿qué onda? Quiero ser Wonder Man. Quiero ser Calimán. Ándale. Ah, sí, señor DiCaprio. Sí, señor, claro que sí. ¿Cuándo empezamos? Nada más tendría que, pues, bueno, ponerse más mamado. ¿Tendría un problema con eso, sí? No, así. Así sale, ¿no? No, así de mamado nada más. Sí. Y qué interesa decirle no a eso. Está muy fuerte. No lo vamos a ver nunca como raza al ghoul. Uy, guau. Como que tiene ya con el bigotito así. Tiene el ojo como de crudo. Como que siento que sí se parece a raza al ghoul. Y, bueno, esos son los consejos. Si usted le diera dos consejos a algún novel actor, don Rata, ¿qué les diría para que triunfasen en esta carrera tan sinuosa que es la del espectáculo? Para triunfar en esto, tienes que saber cómo dirigirte. Claro. Tiende tu cama. Primero que nada. Ese es el primer consejo. Primer consejo. Tiende tu cama. Tiende tu cama. Segundo consejo. Ya que la hayas tendido, plancha tu ropa. Ok. Ese fue el segundo, pero va un poco más integrado al primero. Y tendría un segundo consejo. Segundo, segundo. Segundo bis. Segundo bis, exactamente. Entrégate a la experiencia. Si un actor de método recibe como una esponja, como una esponja. Esta ideología se llama la ideología de la esponja. Absorbes. Vas absorbiendo el conocimiento. ¿Y si te apachurran? Reabsorbes. No importa que te apachurren. Cuando te... Reabsorbes. Muchas gracias, señor. Gracias, señor. ¿Qué son las drogas duras para Hollywood? También me... Sí, ahí está raro, ¿no? Porque nos enteramos, por ejemplo, en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, que andaban por ahí con un frascote lleno de cocaína. Eso ya se me haría duro. Un frascote. Un frasco. Un frasco. En su casa tenían el frasco de las groserías. Y el de la cocaína. Y eso, pues, lo mencionan como algo muy normalizado. Entonces, no sé qué tan dura tiene que ser tu droga para que Leonardo te diga, bro, la estás cagando. ¿Pero era un frasco de Nescafé sin etiqueta? Uno lleno de coca y otro lleno de agua de Jamaica. ¡Ay, me equivoqué! Confundí el frasco de coca con el de aceite usado. Déjale hecho a mi café. ¡Ay! Inhalé aceite reciclado de las quesadillas. ¡Ay, no es de pan molido, ¿no? Es de pan molido. Bueno, pues, el consejo me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo. Está, eh, pues sí. Yo, en mi perra vida, voy a hacer drogas duras y alguna película de superhéroes, aunque me lo imploren, ¿eh? Me niego. ¿Te lo pagan? Rotunda. ¡No! ¿Eh, Marvel? Jamás, jamás. No te atrevas. No importa el dinero que me pongan aquí enfrente. ¿Y DC? ¿Eh? ¿Y si DC te invitan? Ah, no. No, no se dé. Usted no se des DC. No, es que, o sea, si me ofrecen dinero, no, pero si me ofrecen DC, no sé. O sea, habría que estar ya ahí en el, en la junta, ¿no? ¿Cuál es el pitch, no? ¿Eh? ¿Cuál es el pitch? Que te la den primero a oler, dices, ¿no? La propuesta, ¿eh? Exacto, exacto. Vamos viendo. Ahí vamos. O sea, tampoco está cerrado. No, no, no. Bastante abierto, veo. Pues... Así es el medio. Así es esto del abarrote, mano. Ay, pero... No todo fue heroísmo esta semana, Frenivia. No. También hubo villanía. ¡Oh! Esta semana, los malos fueron muy malos. Más malos que Leonardo DiCaprio. ¡Uy! Porque esta semana, Leonardo DiCaprio fue bueno. Ha habido semanas que es malo. Esta no fue. Como cuando le dice a su novia, ¡tú ya no! ¡Feliz cumpleaños, fuera de aquí! ¡Ya no tienes colágeno! ¡Sácate de aquí! Esta semana, la villanía corre a cargo de un grupo de personas que toman decisiones. Unos villanes que nos han hecho sufrir año tras año con sus autochaquetas mentales de la industria. Unos villanos que lo volvieron a hacer. Esta semana, la villanía se hizo presente. Vengan aquí, en el festejo que se suscitó en las inmediaciones de Coacalco, donde todo mundo se puso a bailar al ritmo de DJ Ácido. Que ya está en el gusto de la gente. Pues sí, lo estamos acá invitado, que la pasamos re bien. Ahorita estamos tocando mucho a lo que es trans. Y pues pasándola bien, gracias. Aquí ya saben, siempre sin drogas y con drogas. Pero no duras. No, pero no duras ahí. No, no. Ni dos canciones, está aperradísimo. Yo me canso luego, luego. Duras tampoco, yo nada más pura morra. Esta semana. Es que nunca habíamos llegado a esta parte de la rola, ¿eh? No. Y se pone buena, ¿eh? Se pone buena. Sí, sí, trae. Buen, buenos licks. Ajá, estamos a punto de que empiece el vocalista en alemán, ¿no? Wow. Wow, segundo puente musical. Me dieron ganas de aventarle ahí un Dr. Simi a… Oye, no, ¿eh? A los Rammstein. Oye, no. ¿No? Es un show muy complejo, amigo. Tienen pirotecnia. No, pero es de buena onda. No, ellos traen un concepto que están desarrollando, ¿ok? No, pues se lo aviento con cuidado. No, 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 aviéntaselo mejor. No le avientes nada, ni con cuidado ni con el perro. No vayas. Bueno, ¿qué tal que… Si estoy hasta adelante, ¿se lo puedo dar en la mano? No, porque está actuando. Ok. Voy a romper la cuarta pared. No, espérate. Ah, pensé que ibas a decir la cuarta transformación. No, esa jamás. Jamás. El villano de la semana, Fran Evia. La Academia de Artes Televisivas de los Estados Unidos. ¡Malditos! También conocidos como los de los emis. En uno de estos eventos onánicos que organizan para aplaudirse entre ellos, pues resulta que no se laureó a las personas que queríamos laurear. Estamos mami, mami todo el año con la serie que nos sacó los calcetines, que nos voló los esos. Los de esos también. Y tras 56 nominaciones que ha recibido históricamente Better Call Saul, se llevó cero galardones. Cero. Zapato. O sea, ni uno. Ni uno. Ni uno, cabrón. Fueron diokis ahí. Al poner su carota de idiotas nomás. Está cabrón eso. No sé qué hacer con toda esta información, porque también efectivamente ganaron series muchidas. Claro, se laudeó a también queridas series de este espacio. Por ejemplo, Succession ganó Mejor Serie Dramática. Puta. El galardón más preciado de esta entrega. Sí. Bien merecido, me parece. Sí. Sí, más o menos. Bueno, es que... Bueno, platicábamos el caso de Rhea. Rhea Seahorn. La intérprete de Kim Wexler, que pues no se llevó nada, a pesar... O sea, no solamente sufrió con Jimmy McGill todos estos años, también sufrió con la academia de televisión, que nunca le reconoció. Pero le dieron el premio a Julia Garner, ¿no? Julia... No, no, Jennifer, no, esa es otra. Julia Garner. Julia Garner, sí. Que lo hace muy cabrón, ¿no? O sea, es una actriz muy cabrona. Eh, aunque Julia Garner se lo... Ah, no, no, espérate. No, espérate. ¿Cómo? Es que... Bueno, estoy checando aquí la información. ¿Qué pasa ahí? Está calentando el coche. Claro. Le está fallando el radiador a Fran Evi. A ver, ¿en qué estuvo nominada? Actriz. Rhea. De reparto. De reparto. Rhea Seahorn. Mejor actriz de reparto. Porque andan reparte y reparte, mira. Julia Garner se llevó otro, además. ¿Con Inventing Annie o cómo? Exactamente. Sí. Ella es una actriz muy espectacular, mano. La verdad. Con todo respeto a Rhea Seahorn. Por supuesto. Pero Julia Garner está muy cabrona. O sea, ella sí es como camaleónica. Pero también, si el comité ya sabe que se va a llevar uno, pues ahí le dan otro. Pues es el último chance que tiene Better Call Saul de que le den un hito. No. ¿No? ¿No? ¿No, Muñe? No. ¿Por qué no, Muñe? ¿Tú qué estás al tanto de lo que sucede? La cuenta oficial de Better Call Saul. Sí, señor. Le da tranquilidad a los fans avisando que lo que calificó la Academia de... ¿Qué es? ¿Artes Televisivas? ¿Artes Televisivas? ¿De qué es esta mamada? ¿De qué es esta mamada? Bueno, la Academia de Artes Televisivas solo consideró los primeros siete episodios de Better Call Saul. Ah. Los últimos seis, que son los más dramáticos y los más exigentes, inclusive para Rhea Seahorn, entran dentro de los semis del 2023. Ah, no, güey. Entonces hay una oportunidad todavía. Hay una última. Va el repechaje. Ok. Va el repechaje y es la última oportunidad que tiene Better Call Saul de llevarse todo. Hubo foto de Bob Odenkrieg y Rhea Seahorn ahí en los premios y se les veía cansados, fíjate. Sí, oye, los... Se les veía... Para esta mamada me bañé, dice. No mames, güey. Ah, güey. A Bob Odenkrieg casi le da un infarto siete veces. ¿Otra vez? ¿Sí? Se puso mamado, enflacó, se infartó. Es que también, oye. Es fácil. Los cambios ahí. Y es Bob Odenkrieg, ¿no? Odenkrieg. Bob el destructor. Entonces, bueno, pues la villanía corre a cargo de esta gente que toma decisiones que, pues, no estamos de acuerdo. Los ciudadanos de a pie. Entre otros ganadores, Ted Lasso, ganadora a Mejor Comedia. Buena serie, pero a mi parecer buena a secas. Buena, ¿no? O sea, como... O sea, por ahí andaba también nominada Barry, que me parece, pues, un poco superior. No, pero la última temporada de Barry, mucho que desear. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué me dices de What We Do in the Shadows? ¿Sería esa asa, mano? No la he visto. ¿La de los vampiros? Sí, pero no, o sea, no en su versión serie. Me gustó cómo la resumiste. La de los vampiros, claro. Así es como deciden en la academia. ¿La de los vampiros sí o no? ¿La de los vampiros, la del asesino que es actor o de cuál? ¿Cuál les gustó más? Así son, ¿no? O sea, bueno, Mejor Miniserie, ¿qué les parece? The White Lotus. Sin duda alguna. Sí, ¿no? ¿Quién más estaba en la... Mejor Miniserie, The Dropout, también muy buena. Aunque, a mi parecer, mejor el documental de esta señora que estafó al mundo. Sí, 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 sí. Dope Seek, que no la he visto, pero me parece que es la historia de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. Es la dramatización de la crisis con... Michael Keaton hace un muy buen papel ahí. Está chida. Vale la pena. Que ahí también hay un documental previo, que espectacular, el crimen del siglo, lo puede ver usted a través de HBO Max. De hecho, si ves primero el documental y después Dope Seek, no se palman y disfrutas mucho más la dramatización. Porque entiendes qué está pasando con más información. ¿Qué pasó, Muñe? No, fue nominada la de Pam... Pam Antomi también estuvo nominada, sí. Ah, claro. Ok. Nostalgia Antomi. Sí. Inventing Anna fue la otra que estuvo en esta terna. Esa no me gustó. Pero qué bien actuada, ¿no? Muy bien Julia Garner, pero no... ¿Sabes? Está como que medio teen drama ese pedo. Entonces, pues yo ya no soy teen, Manu. Yo soy más teen adulto. O sea, un perrón. Adult teen. Es un perrote. Sí. El más teen es grande, ¿no? Y el más tuercín. Un saludo. Le mandamos un saludo. Un gran rockero al profe. ¿Qué te parece si vemos lo que sucedió en los semis, pero después de un pequeño corte comercial, Fran Evia? Claro. ¿Te parece? Digo, tampoco hay mucho más que haya sucedido en los semis, si acaso merece la mención, pues Matthew McFadden de Succession, que pues fue el único de Succession al que sí le tocó su... Matthew McFadden es... Es Tom. Es Tom. Uf. Uf. Uf, Tom. De todos actoras, actorasasasasos. Mi inmenso favorito. Pero sí, la temporada se la lleva el Tom. Claro. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, Fran Evia, ¿te parece? Órale, pues. Muy bien. Aquí la Liga de los Super Cuatres. Estamos muy contentos, estamos muy felices, súper orgullosos de poder anunciarle por primera vez y el único, el único canal de YouTube interactivo con la audiencia. Ah, sí. Es correcto. Ya abrimos nuestro grupo de WhatsApp para el intercambio de las estampitas estas que vienen saliendo del Mundial del Qatar de 2022. ¿Susbolistas? Son sus bolistas. Tenemos todas. Tenemos aquí a Luka Modric. Lo estamos vendiendo. Remate rápido. Karim Benzema está en 100. ¿Ah, y en 100? Entonces, usted aplíquese. Una C, vamos a estar intercambiando, vendiendo, coleccionando. Esto es para comunidad, con la gente, con usted. Yo tengo una duda, don Rata. ¿Y cómo puedo acceder a este servicio? Entras a Link, que está apareciendo que está aquí abajo de la descripción. ¿Hay Link, Muñoz? ¡Hay Link! ¿Lo inventó el señor? ¡Hay Link! ¡Hay Link! Ajá. ¡Hay Link! ¡Der Vez! Y a los primeros 20 en entrar se les van a otorgar 10 estampitas. Abadir también, un saludo. 10 estampitas. Ya de ti depende si quieres el plan Pro, el plan Medium o el plan Max Max. Y abadir impuestos con este negocio también. No, pero vaya que sí. No creo que dé factura el señor. ¿La factura, señor? No facturamos. ¿Surte listas? O sea, si le traigo mi lista, ¿me complete el álbum? También surtimos, surtimos las listas, surtimos las listas. Tráelas. Tráelas y en el grupo nos hacemos cargo. Tú tráelas. ¡Guau, eh! ¡Qué nivel, qué nivel! ¡Qué nivel el señor! ¡Cuánto happy! Señor, y si el bully de la escuela me robó mis estampas, ¿qué puedo hacer? ¡Defiéndete! Métete a Caramagá, salgo por ti también. No vamos a hacer todo. Estos son estampas. Aquí coleccionamos las estampas. Aquí no somos equipo de autoayuda. Aquí no damos esta asesoría psicológica. ¿También vende el álbum completo, señor? Vendemos el álbum, el pasta dura, el coleccionable, el que viene en el estadio de la caja. ¡Ay, órale! Y también tenemos el de panini. Todo lo tenemos. Pregunta por nuestros planes. Estamos aquí para ayudarte. Plan de pagos. ¿Cómo se llama el servicio, don Rata? La estampa del señor. Ya ni las piensan, ¿no se acabó? La estampa del señor. Un negocio para que completes tu álbum de pegatinas. Aquí, en la Liga de los Supercuates. Un señor de muy fina estampa, ¿eh? ¿De qué se ríe, señor? Ah, ok. ¿Una frase para rematar, señor? Las tenemos todas. Estamos de vuelta, Fran Evia. Qué imponente anuncio, ¿eh? Nada más, yo, con todo respeto, señor, le sugeriría, ¿por qué no llamamos a la acción en el grupo de los Supercuates ALB a través de Facebook? No hemos hecho matraqueo del grupo de los Supercuates. Ya hablamos del grupo de cristianos en contra de la sirenita, pero no hemos hablado. Es el mismo. ¿Así? No, no, no. No sabía muy bien. No, no, no. Es que... Parece de repente, ¿eh? A veces, a veces. Lo tenemos descuidado, ¿verdad? Sí, ya empezó. Ya veo ahí mucha insurrección. Sí, ya hay candidatos a diputaciones ahí anunciándose. Ya este, Salomón Chertoripsky ya está haciendo ahí unos anuncios, ¿no? Luego anuncian transmisiones en vivo de alguien más. De otra cosa. Ajá. Claro. De venta de Barbies. Pero bueno, si usted está juntando el álbum del Mundial, ¿podríamos llamar a la comunidad a que ahí intercambiemos? No sé, Fran. No es una actividad ya muy FIFA. O si la consideramos tetosfera. O sea, yo no por el fútbol, sino por el álbum. Claro. O sea, el álbum sí es súper de teto, ¿no? Siempre que sale el álbum de pegatinas del Mundial, a la par sacan uno que a nadie le importa. Ah. Estaría bueno que juntásemos el que a nadie le importa. Eso estaría fino. Seguramente está por ahí algún horrible así, los Backyardigans. Wow. Comente usted en la caja de comentarios de este video, ¿qué álbum podríamos juntar este año? A ver, yo propongo, porque esto es tetosfera y tenemos que llenarlo, el de los Polinesios. Hay un álbum de los Polinesios. Y es Panini. ¡Oh, su verga! No, bueno, a ver, cada miembro de los Polinesios puede creer en lo que quiera. Pero que hay tres estampas y ya, ¿no? O sea. No, 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 no. No, 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 o sea, es en pista de hielo. Ah, ya veo, ya veo. En sesión de otoño. O sea, como aventuras de los Polinesios. Ajá, sí, sí. Mira, estoy entrando justo aquí al portal de Panini. Creo que los dueños son la familia, o sea, Carla, ¿no? No, no es. No sé. Va juntando maridos. No, no es cierto. Óyeme, oye. Oye. Mira, aquí están todas las cajas. Eso aquí no, ¿eh? Aquí no. Aquí no. El del estadio, el del estadio cuesta. O sea, ¿en cuánto vende usted, Don Rata, el álbum del estadio, del Mundial? Ahorita está un poco escaso. Es sobrepedido, nada más. Pero ¿en cuánto? Está un poco más arriba de los 2.000 y 3.000 pesos. ¡Órale! ¡Órale! Bueno, tampoco está tan caro. Cuesta de línea 2.500 pesos. Entonces, si usted lo está vendiendo en 3.000, me parece... Hay que ganarle, hay que ganarle. También uno no traga aire. Pero no lo veo disponible ahí, ¿eh? Ah, no, no, no hay. Es lo que insisto. Está escaso, está escaso, pero... No, pues hizo su tarea, señor. Sí, lo conseguimos. Tenemos... Hay uno de Aralé. Ah, no, es el manga, ¿no? Es que, ajá, también hay manga. Está el álbum de One Piece. Si queremos entrarle a ese desmadre. Jurassic World Dominion. ¡Of! Tenemos también el... Un álbum de dinosaurios, guau. El álbum de Hello Kitty. ¿Saldrá Batsmaru? Ahorita te digo. Ok. Pero parece ser que sale Kero 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 Pi. ¡Uf! Sale Batsmaru. Batsmaru es el encabronado, ¿no? El que es como un búho emputado. ¿No es un pingüino? No sé, man. Es que tiene peinado de Bart Simpson. Por eso nos atrae un poco ese personaje. El de Hello Kitty podría ser... Un buen álbum para juntar. Sí, es un buen álbum, ¿eh? El de los dinosaurios, francamente, me llamó la atención. Sí, y ese está disponible. Ese sí hay. No tienen de estadio, pero de Jurassic Park. A ver. Que se arme un parque jurásico, ¿sí? ¿Isla? ¡Uf! No. No, 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 pero... Guau. También puedes comprar estampas faltantes. El servicio que usted tiene ya lo tiene Panini, señor. Voy a ir cómpralo con Panini, a ver, me interesa. Haz lo que quieras, o sea, tampoco te voy a prohibir nada. Pero es un servicio de 10 estampas. Solo te mandan 10 estampas que te hagan falta. O sea, solo te pueden faltar 10. Ajá. No, pues no. Tú coleccionas, si quieres coleccionar piedras a mí, no me interesa. Comente usted en el grupo de la liga. Es más, le voy a tomar la palabra con Rata. ¿Qué le parece si juntos en la liga de los supercuates juntamos una colección? O sea, todos nos unimos a una colección en específico. Una sola. Una sola y la tenemos que juntar todos. Si queremos, holocuns, yelocos, tazos, hot toys. Bueno, dirá usted de chía lo de la colección de piedras, pero sí las hay. Hay unos álbumes así que tienen pegada su... Que es papel cascarón, ¿no? Tienen pegado ahí... Uno que dice que es oro, pero no es... Me parece que no... Esa no es colección, sino ese es nada más un muestrario. Ah, ya veo, ya veo. Y el que dice que es oro, en realidad es pirita. El oro de los mensos. Así le llaman a esa piedra. Pero si quieres podemos juntar piedra. No, es bien difícil juntarla, la verdad, porque ya que la vio no juntar, dice... Uy, tantita. ¿Qué tanto es tantito? ¿Y qué dijo Leo DiCaprio? Ahí te acuerdas. Ahí te acuerdas. Ahí te acuerdas. Sí, perro no... ¡Deja esa pipa y apágale al hombre araña! No quiero ver eso. Piedrero no fuma piedra. Exacto. Esa es la máxima. Podemos juntar una colección. Vaya usted al grupo de los supercuates. En Facebook, que es esta plataforma que desestabiliza gobiernos, hay un grupo muy, muy importante que se llama el grupo de los supercuates ALB. Usted busque este grupo. Vaya y vamos a poner un posteo ahí, Muñe. Te lo estoy diciendo no para que lo hagas, sino para que no lo olvidemos, Muñe. Ok, ok. Hay que hacer un posteo. Claro, y ahí vaciamos toda esta cascada de... Una encuesta. Podemos hacer una de esas encuestas que siempre tiene entradas chitochitas, ¿no? Claro, la dejamos abierta. Ajá. Alguien va a decir, ah, XMN, hay que coleccionar XMN. Siempre está la opción, el pendejo que dejó abierta la encuesta. ¡Ah, la baches! Y vemos qué coleccionamos. Lo haremos dependiendo de qué tanto se lo tome usted en serio. Y ya luego rematamos la colección así. Y ya que todos tengamos nuestra coleccioncita... ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Nos vamos a otros grupos, se la vendemos al Matt Hunter. Una duda. Ajá, ajá. Todos tenemos... O sea, todos vamos a hacer una sola colección o todos va a tener su propia colección. Está más fácil una entre todos, ¿no? Sí. Está muy raro una entre todos. Es como... Es como el cómic del hombre radioactivo que compran Bart, Milhouse y Martin. Claro. Claro. Y luego, pues... El lunes es mía. O sea, si decidimos que monstruos de bolsillo es, por ejemplo. ¡Guau! Cada quien aporta los monstruos que le sobran. Juntamos la colección, la vendemos y con eso nos compramos un pastel. ¡Uy! Y luego coleccionamos los pasteles, ¿no? Sí. Y ya que tengamos toda la colección de pasteles... Nos sentamos... La vendemos. También, muñe, también. Traemos al señor Rata que los parta. O traemos a Steve Aoki. ¡Ay, guau! ¡Guau! O empezamos juntando colecciones... O sea, vamos creciendo la colección hasta que vendamos casas. ¡Colección! Está bueno. Y de repente ya vendes todo un fraccionamiento, que es una colección de casas. Sí. Claro. Y luego ya damos pláticas en una alberca. ¡Uy, guau! Que es el sueño. El sueño. El sueño. Imagínate que estuviéramos así, igual, pero en una alberca. En una alberca. Me vas a decir que soy un estafador. Dime lo que quieras, pero acá estamos cambiando, brother. Dime lo que quieras tú. Colecciona piedras. A mí me vale... A mí me vale madre. En mi seminario, despierta antes que los demás. Vamos a ir a Tulum a meternos a Yahuasca, papá. Es más, para ya ni dormir. ¿Eh? Estar más despiertos desde... ¿Qué hora te gusta? A las 3 de la mañana estamos despiertos. ¿Eh? En la alberca. Muchos te van a decir que no. Yo te voy a decir cómo no. ¿Quieres mear? Hazlo aquí en la alberca. Hasta mejor. Mejor para las plantas. Hubo anuncios esta semana. Anuncios fuertes de parte de la casa Disney. Se celebró el D23, que es un evento que suena como a programa de ejercicios de Eduardo Berastegui. Sí. Sí, el evento se llama D23 porque al parecer estaba un poco fuerte el nombre Chinga tu Madre Comic Con. Sí. Y D24 ya lo tenían. Ya estaba también ya guardado. Es un programa de vitaminas. Ya lo tenían. Entonces... D1 es este... La tienda está como Oxxo, pero... Bueno. D2 es bueno. Pues es esta ya como está... Es el de los Locos Adams, ¿no? Ajá. D3. Oh, Dios mío. O D4, dependiendo de cuánto... Qué tan caliente este uno va. Ay, guau. Entre los anuncios que se hicieron en el D23, el primer tráiler del especial de Halloween de Marvel, Werewolf by Night. Hombre, el lobo de noche, estelarizado ni más ni menos que por nuestro querido compatriota Gael G. Bernal. No, él sí es Gael García Bernal. Sí, él no lo esconde. Gael G. Gael G. Un clásico, clásico personaje de Marvel que, pues, bueno, yo creo que Marvel dice, ¿qué más tenemos ahí en el catálogo? A ver, ¿qué te queda ahí? No, pues, nomás nos quedan ya los monstruos, señor. Échalos. Échalos. Y ponte ahí a un mexa para que jale ese pedo. Que, bueno, a diferencia de otras entregas de Marvel, será completamente en blanco y negro. Se anunció también que Matt Shackman, quien dirigió WandaVision y algunos capítulos de Game of Thrones, dirigirá Los Cuatro Fantásticos, Franelia. Una película que se logrará. ¿Se logrará la hazaña de Los Cuatro Fantásticos en esta ocasión? Yo espero que sí. Ya ha habido bastantes intentos. No hay quinto malo. Me parece que esta sería la quinta vez que se intenta, ¿no? Porque tenemos la noventera, que estuvo Renda. Sí. Yo creo que ni salió. Las dos dos mileras, que están increíbles, padrísimas. La que le salió cara a Miles Teller. Exactamente. Y esta sería la quinta iteración cinematográfica de Los Cuatro Fantásticos, que pues ya, ¿no? Y si no, ya creo que es momento de que Marvel diga, ¿sabes qué? A la gente ya no le interesa una familia. Exacto. Esto de la familia es de los años 60. Ya, la gente ya no sabe ni cómo son las familias. A la gente le da hueva andar en familia, la verdad. Ay, tengo que salvar el mundo con mi mamá. O sea, bro. No mames, bro. Y todos vestidos iguales, no sé, ¿eh? Como que ya no se usa tanto. No puedes ligar, ¿no? Además. Claro. Y no, nunca vimos ahí a la antorcha humana diciéndole, no me entienden. Yo me voy a mi cuarto a escuchar Blinken Park. Sí, o llevándose pesado con la hermana, ¿no? Como suele ser. Sí. Dice que ya. Oye, bro. ¿Por qué se llevan así? O sea, si son hermanas. ¿Qué pasó, hermano? Respeto. Ay, ¿por qué a ella sí la dejas? Oye, oye, oye. Ay, ahí viene el tío Ben, pedo. Ay, otra vez. Otra vez el tío Ben. Guau. Está fumando puro, como me caga. Se superpesta la casa. Pero huele como a terracería, ¿no? Uy, sí. Pero ¿sabes qué? Cuando llueve huele rico. A petricor. Sí. A tierrita mojada, rico. Ay, huele a Guadalajara. El tío Ben cuando llueve. A carretera de Chihuahua. Se reveló el equipo de los Thunderbolts. Franevia, que también habíamos especulado acerca de este equipo. Y va a estar Taskmaster, Winter Soldier, Black Widow, Red Guardian, Ghost, US Agent y la cotorrisa. Digo, la contiza Valentina Allegra de la Fontane. Bueno, en una de esas se integra también la cotorrisa, que ahorita andan muy para todos lados. Pues es que jalan banda, cabrón. Sí, 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 cómo no. Andan salvando el evento. Allá en TVSTK. Unos héroes. Me parece una gran medida de Marvel ya por fin llevar a la gran pantalla a los Thunderbolts. Pero el equipo, pues sí vario pinto, pero no tanto me parece en cuanto a habilidades de los personajes. ¿Por qué? Salvo por Ghost y la contesa Valentina Allegra de la Fontane, todos los demás son como un Capitán América malo. Sí. Bueno, de hecho está el Capitán América malo. Claro, claro. Que es el Gamina Naméñinca. Gamina Naméñinca. El Gamina Naméñinca. El señor Fredricksen, ¿no? El señor Ken. Ah, el señor Fredricksen. Claro, claro, claro. ¿Cómo son? Híjole. Pero Taskmaster es un Capitán América malo. Winter Soldier es un Capitán América, este, taimado. US Agent es el Capitán América malo. Exacto. La nueva Black Widow, pues es como una Capitán América rusa. Ghost no me gustó, muy paletosa. ¿Ghost? ¿La película? Ah, ya. ¿La sobra del amor? Pero este es otro Ghost. Es la que salió en Ant-Man 2. Ah. Que como que se hace invisible y atraviesa paredes. Ya, ya. O sea, ¿no es la banda sueca de heavy metal? Pero estaría bueno, ¿eh? Sí, ¿no? Porque se viste, es como un papa, ¿no? Un papa malo. Exacto. Y que además va cambiando de nombre como Rubén Albarrán de Café Tacuba. Creo que ya próximamente van a, ahora que vengan a nuestro país nuevamente, espero que descuarticen un Dr. Simi. Pero uno de verdad. ¡Ay, órale! Es botarga también, o sea, no pasa nada. No son reales por si, no sé si sabían. Que el Dr. Simi no tiene doctorado. ¿Cómo? No. Sí. No, no es cierto. Es como el Dr. García. Ah, no, bueno. Doctor. 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 ¡Caso, doctor! Es que es honoris causa, doctor. Doctor, ¡qué bárbaro, doctor! Bueno, ojalá que se integre el Dr. Simi al equipo de los Thunderbolts. Me gustaría verlo ahí, ahora que está ascendiendo tan rápidamente a la fama mundial. ¿Algún Dr. Simi en especial? Dr. Simi Bombero, Dr. Simi Doctor. Debe haber Dr. Simi Capitán América, ¿no? Mi favorito, Dr. Simi Iztaparrasta. Ah, ya, ya, ya. Ahí. Ya hay. Enhorabuena. Ya hay en tiendas y todo. Claro. Oye, que también te aventaron uno ahora en tu show, ¿no? Sí, muchas gracias a la gente de Chihuahua que me aventó uno a la cara. Y entonces estoy más feliz que nunca, ya no me lavo la cara. Pero tú no lo descuartizaste. No, 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 no. Yo lo valoro y hoy está en mi casa al lado de la Virgencita. Guau, guau, guau. De hecho, bajamos a la Virgencita para poner al Dr. Simi. No, también ya te estás pasando. Pero personalizado, le pusieron mis tatuajes al Dr. Simi. ¿Cómo crees? Y una playera del PRI. Órale. O sea, trascendió que soy prista. Bueno, eso creen de mí en Chihuahua. ¿Hay un Dr. Simi, Víctor González Torres, Muñe? El que iba a ser presidente. Bueno, Víctor González Torres, el CEO de farmacias de similares. Claro. O sea, es la persona que está detrás, como el mago de osos. Claro, pero no hay un Dr. Simi, Víctor González Torres. Ah, ya te entendí. No sé. No, así como que quiera ser presidente. A lo mejor en su oficina tiene el señor ahí su... Le sube el precio a las medicinas. No, no, al contrario, les baja el precio a las medicinas. Ah, bueno, y le sube la calidad, me imagino. Bueno, también estás ya pidiendo demasiado. Tiene la patente. Chingada, man. Te tienes que tomar siete aspirinas para que funcione la aspirina. Pero sí funciona. Pero qué aspirinas tan baratas, dice. Se anunció también Capitán América, Nuevo Orden Mundial. ¿Qué? De Michel Franco. No, bueno, este, New World Order. Captain America, New World Order. Y el malo es Diego Boneta. Es el ejército. Pues por desgracia no, pero sí se recupera algo de los inicios del universo cinematográfico de Marvel, que es la participación de Tim Blake Nelson, a quien usted tal vez recuerde por películas como ¿Dónde estás, hermano? Y que también interpretara a líder, antes de convertirse en líder, en la película El Increíble Hulk de 2008. Esa película que es canon, pero no es canon. Tenemos también, bueno, informaciones del Daredevil, Daredevil Born Again, que no será una secuela directa de la serie, sino su propia serie. ¡No! ¡No! Mira, la historia, el cómic Born Again es un clasicazo, mano. Sí. De Frank Miller. ¿Es como cuando dejas las drogas y renaces o algo así? Pues tiene que ver, es que creo que vimos un poco de eso también en la serie de Netflix, de repente dice, ya no, ¿verdad? Si hay un ya no, cuando dice, yo ya no. Sí, tiene sus momentos ahí de duda. Pero aquí más bien lo que me hace pensar es que tendrá otro tono la serie de Disney Plus. Y amarillo. Me imagino que menos violento que la de Netflix. Pues el cómic es muy bueno. Frank Miller lo dibuja a David Mazzuccelli. Uf. Y pues ojalá y lo tomen en... Yo creo que... No, no, no. Pero es que no son tontos en Disney, Fran. Yo creo que sí lo van a hacer violentato, violentón acá. Ojalá, mano. Ojalá. Ya ves que ahora también... Y que no me lo acerquen más bien a Abogada Julca. Qué risa, Abogada. Qué risa. Qué risa cuando tuerquea. Yo sí la vi y dije, claro. Es que así son las abogadas. Claro, es que es como yo. Es gente como yo. Es gente como yo. ¿A poco no? Cuando estamos ahí en el despacho. A ver, ponte la cumbia, papá. Ahí están. Y es jueves. Yo es jueves chiquito, papá. Jueves chiquito es el miércoles. Sí. De hecho, esa es la segunda temporada. Abogada Julca, jueves chiquito. Hay un episodio en Varecito. Y se viene el crossover. Mi rey es contra Godine es contra Shihul. Wow. En Fishers. Madriza en Fishers. Por otra parte, se estrenó también el tráiler de Secret Invasion. Secret Invasion. Sí, que no me emocionó tanto, la verdad. O sea, me gusta ver nuevamente a Samuel Jackson como Nick Fury, pero no vi ningún superhéroe en el tráiler. No. Es más como drama de oficina un poco. Sí, todavía no tiene forma esa peli. Por ahí también hubo... Es serie. Va para Disney+. La serie. Y vi por ahí que había informaciones de Quantumania también. Es correcto. No muchas, salvo lo que ya conocíamos, que sí sale, que el villano va a ser una reinterpretación del villano de la primera película. Kang el Conquistador enojado. Va a salir Kang el Conquistador y se va a conectar directamente con la siguiente entrega de Avengers. Por ahí hubo una nota falsa. ¿Qué le decimos aquí a las notas falsas, Don Rata? Sácate. Y tráenos la buena. Claro, claro. ¿Usted tiene alguna técnica para identificar cuáles son noticias falsas y cuáles son noticias verdaderas, Don Rata? Normalmente la fuente suena chistoso. ¿Esas son las buenas? Esas son las malas. Ah, ok. La buena no suena tan chistoso. Times New York. ¿Ya viste? Suena elegante. ¿Qué? Times New York. Pero ese es el nombre del periódico, ¿no? Pero cuando lo escuchaste, ¿qué dijiste? Ah, sí, claro. Ah, pues el tiempo en Nueva York. Times New York. Times New York. Ok. Ese es como una tienda de premium outlets aquí de México. Pero tú escuchaste y dijiste, esa nota es verdadera. Compré mi camisa en Times New York, ¿tú? No, pero es que mira la fuente. Es Times New. Ah, es buena. Es, que chinguen a su madre los romanos. Es buena. No, es de buena fuente. ¿Qué otra fuente le gusta? Por ejemplo, la otra. Qué poca madre. Entonces ahí tú dices, no sé si fiarme tanto de esta nota. Mala fuente, ándale mono. ¿Qué mamada es eso? Qué poca madre. Lo que se grita también después de llegar a la fiesta, ¿no? Claro. Cuando ves besándote con otro. Se estamparon en la Roma. Y así acabó. Qué poca madre. Así se llama el medio. Yo no lo inventé. Con información de qué poca madre. Así se llama el medio, de verdad. Hay un medio de verdad que se llama. Es que ustedes creen que yo estoy inventándome cosas todo el tiempo. Pues sí, señor. Eso vive. Eso vive, señor. ¿Pero qué es? Qué poca madre punto com. Arroba qué poca madre en alguna red sociedad. Arroba qué poca madre. Qué poca madre punto MX. Exactamente. Wow. Uno de, bueno, pues lo agregamos a nuestros portales de información, don Rata. Esas fuentes. Es más, cambiamos al financiero por qué poca madre MX. Se arma la riña en partido de fútbol en Morelos. Es ahorita lo que tienen en estos momentos como su encabezado de ocho columnas. Vecino no controla sus perros peligrosos. Ay, no. Aguas con eso, vecino. Niño se salva de milagro tras ser atropellado. Uf, menos mal. O sea, ¿se salva después de que lo atropellaron? Sí. Ah, ok. Bueno, pues le mandamos un abrazo. Sí. Vecino atrapa a ratero. O sea, son noticias de vecinos. Sí. Ok. ¿No es un grupo de Facebook? Tienen aquí en las notas nacionales. Muere a los 66 años de edad, Celso Piña. ¡No! Eso fue en 2019, Frank. Ah. Bueno, igual. Igual que feo. Es de carácter nacional. Está poco actualizado el portal. Qué poca madre. Es a lo que voy con lo de las notas falsas. Ah, ya. Yo creo que lo estaba recomendando usted, señor. Se está quejando. No se está quejando. Pero tiene en su Twitter, qué poca madre MX, que ese me parece que sí está un poquito más actualizado. A ver. El último tuit es de... Arrestan a Botarga en el aeropuerto de Guadalajara. Y una persona decidió recibir la visita de sus familiares vestido con una botarga de pollo. De pollo. Por lo que las autoridades terminaron arrestándolo. Qué bueno. El motivo fue que no podía estar ahí porque es propiedad federal. Ah, muy bien. Ya por fin las instituciones... Ya están trabajando. ...respondiéndonos al pueblo. Qué bueno. Se sabe que en los aeropuertos no pueden ir pollos. No, es peligroso que haya una botarga en el aeropuerto. Porque ahí todo es legal. No hay polleros. Pues sí. O sea, también la lógica, ¿no? Qué poca madre. En más noticias del D23 pudimos ver ya trailers de lo nuevo del Mandalorian y de Tales of the Jedi. Parte de, no sé si llamarle a nuevo universo expandido de Star Wars o qué es. El universo del billete. Exacto. El universo de dinero de Star Wars. Andor está también ya por salir. Estamos contando los días para que Diego Luna, que ya sale en revistas ahorita portando ropa muy cara, diciendo... Haciéndole así. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo le hizo? Ay, pero usa el sable luminoso. No, pero mi persona... ¡Que lo uses! Pon ahí, agarra tú, agarra esto. Agarra... Hazle así como... Este molcajete como si fuera... Pero es que no tiene poderes... ¡Que le hagas así como Obi-Wan! Muy bien, me encanta Andor. Y por otra parte, después de mucha especulación, ya sabemos qué actor va a interpretar a Ezra Bridger en la serie Ashoka, también del universo de Star Wars. ¿Y quién lo va a interpretar, Franevia? Ni más ni menos que Esman Esfandi. Un saludo a Esman Esfandi. Esman. Que ya trae nombre como de Star Wars. Esman. Con todo respeto. No, no, no. Sí. Es que viene de la ignorancia mi comentario, porque pues... No sé de dónde sean sus nombres. Pero si es man o no es man, o sea, ¿la llevas bien con él? Pues no sé cómo se identifique él. Él. Pero sí va a interpretar a un man. A este man, Ezra Bridger. Este man. Míralo. Este man. Ay, no, pero está muy guapito. Te puedes burlar de él. Te puedes burlar de él. Está guapo, está guapo. Si está más guapo que uno... Está guapo, hermoso. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Picha mensa, güey! ¡Cábrate el nombre a José Luis, güey! Mejor. Recordemos que el personaje de Ezra Bridger lo pudo conocer usted en Star Wars Rebels. Y esto pues es el brinco al live action. Por allá hay una nota de... Se filtró la imagen de M.O.D.O.K. En una merch de Quantumania. Pero esa nota es falsa. Y aquí tenemos a Don Rata para decirle que se cuida de la nota falsa. Cuídate, sácate, sácate rápido. Y trae la buena. ¿Dónde la dejaste? ¿Cuál es la nota que trae los datos? La de qué poca madre. Esa puede ser o no. Claro. No te filles. Mejor el Times New York, ¿no? Mejor el Times New York. Todos están buscando el clickbait. ¡Ya lo bailó, Chabela! Ahí está el clickbait. Apple Gothic también es buena fuente. Webdings. Webdings. Este tiene muchos... Muy, muy... Se filtró una supuesta playera de M.O.D.O.K. De M.O.D.O.K. Que cuando la veo, dudo un poco de si es o no el personaje. Pues esta nota es completamente falsa. Además de que ni se le ve la cara. Por ahí había salido un concept art que me parece también resultó ser falso. Mira, ahí lo estamos viendo. Ay, sí, no mames. En el que M.O.D.O.K. es un robotito que parece como un grillito. Parece un personaje de... Un escarabajito. Enigma Rooms. No, así de... Exacto. ¿Quieres escapar del cuarto del espacio? Ese. Este, mira. Esto queremos ver. El que trae cara de Juan Gabriel abotagado. Una pinche cabezota ahí con manitas. O sea, Juan Gabriel, ¿no? Esto, este es el personaje. No le tengan miedo. Si no, metan otro. Así lo queremos. Bien trompudo. Bien trompudo y encabronado y con su peinadito bien lacio. Sí, o sea, esto ya lo podemos ver en el cine. Ya estamos en un punto en el que hemos visto cualquier cantidad de mamadas en el cine. Que si sale M.O.D.O.K. Bien hecho, se va a quejar. M.O.D.O.K. Uno de los personajes de Capitán América era... Bueno, el señor que en los cómics se convierte como en un autómata con una pantalla aquí donde sale su cara. Ese. Ese señor, me lo adaptaron bastante gachito. Taskmaster a mí también me dolió un poco. Taskmaster tuvo chacón. Me hubiera gustado que fuera así calacoso, que se le viera. No, no, piche. Casco ahí de Power Ranger. Bueno. Pero bueno, nosotros no tomamos esas decisiones, Fran. No, mira. Uy, menos mal. A mí DiCaprio me dijo, ni de lejos. Y no te drogues. Y deja esa jeringa, Fran. No, no, ¿qué? No, que ya, 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 ya. Iba a ver, este, Spawn, pero ya no. Eh, noticias de una empresa que nada tiene que ver con Disney. Entiéndase, Warner Brothers Pictures. Información de hoy, cuando se está grabando este programa. Qué rico, fresco. Hay un nuevo rumor publicado por IGN Latinoamérica en el que se asegura que Ezra Miller ya fue despedido de Warner Brothers y no volverá al universo cinematográfico de DC. Porque es ratero. ¡Ratero, le dijeron! ¡Ratero! Se fue ahí con su palito, con un paliacate como el chavo. Es ramplón. Esto está en calidad de rumor todavía. Porque lo último que se reportó fue que los altos mandos de Warner Brothers, de Warner Brothers, eh. De Warner Brothers. Es que es Times New York, ¿no? Los brothers de Warner se reunieron en secreto, en un cónclave, para discutir la estrategia que van a tomar acerca de la película de Flash, en la que también se reporta Ezra Miller aparece en todas las perras secuencias. Y de frente, así de frente. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? A la cámara, no hay manera. No hay manera de esconderlo, ni con deepfake. ¡Ay, qué! Un shark, ¿no? En toda la película. Entonces, bueno, solo el tiempo dirá si en efecto ya me lo corrieron o no. Ay, ya. Espero que sí veamos la película porque... Está ahí. Pues ya, es un crimen. O sea, ya. 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 Ya está. Cuando metieron a la cárcel a Robert Downey Jr., no era como... ¡Ay, no veas esa! No veas la de Chaplin porque ese señor está en la cárcel. Solo tú. ¿La película qué? O sea, pues ya está. Sáquenla. Bueno. Pero no la van a poder promocionar con el protagonista, ¿no? Yo no quiero ver a Ezra Miller, yo quiero ver a Flash. Yo quiero ver lo que ya grabaron. Sí. Sí, si está mala. ¡Lo estoy diciendo! Pues bueno, eso ya es problema. De Christophe. Regresamos con unas recomendaciones, Franevia. Sí, señor. Después de este corte comercial, no sé si te parezca. Lo hagamos. ¡Ojo! ¿Te has puesto a pensar que ahí viene Navidad? No. Estamos en septiembre, señor. Pero ahí viene. Y la mejor opción que puedes hacer para generar ingresos es empezar a comprar arbolitos de plástico. Arbolitos de plástico de Navidad son muy baratos. No son tan ecológicos. Pero si tu cliente los usa 11 años, ya salvamos al planeta. ¿Cómo se llama su empresa de arbolitos de Navidad de plástico, don Rata? ¡Ah, plástico! ¡Wow! Y árboles. ¡Ah, plástico y árboles! ¡Ah, plástico y árboles! ¡Ah, plástico y árboles! Y la A es para que salga en los primeros resultados de las búsquedas, supongo. Exacto. Es un poco de SEO, un poco de SEM. Pero funciona. Nos ha funcionado. Tenemos ya bastante experiencia. ¿Cuántos han vendido? No te puedo dar yo esa información. O sea, hay cosas que son confidenciales. Sí, es un anuncio, no es el reparto de utilidades. Es un anuncio. No estoy dando yo mis finanzas aquí. ¿Cuántos años duran? Te duran hasta 100 años. ¡Wow! ¡Wow! Pero tú, con que los uses 11 años, ya salvamos al planeta. Entonces, si en el nacimiento de Cristo usted compró un arbolito de Navidad, ¿crees que aguante los 2022 años? Aguanta todo. Si lo tienes bien cuidado, te aguanta, te sirve. Los tenemos de todos los tamaños. Puedes comprarnos al mayoreo, al menudeo, tú decides. ¿Por qué quiero varios? Para vender. Ah, ya, ya. Tú pido, para vender árboles. ¡Llámanos! Tenemos el árbol ideal para ti. Blanco, verde, rojo, amarillo, el que quieras. Plateado. ¿Y qué opina de los árboles naturales? Ya no, es peor. ¿Quieres deforestar? Nadie compra árboles ya de Navidad naturales. Tenemos el spray también para el olor. Ah, ¿cómo? ¿A qué huele? A que huele. A pino. Ah, pero eso no es también poco ecológico. Es un poco ecológico, sí, pero el olor permanece. ¿Dónde estoy en eso, no? Permanece. Si usas el frasco, tres años, ya salvamos al planeta. Ok. Y feliz Navidad este año con A Plásticos y Árboles de Don Rata. Un negocio más de Conglomerado Rata. Compra, menudeo, mayoreo. Tenemos las mejores ofertas. Ya haz negocio. Ya hazlo. Cambia tu vida, ¿no? Y cambia tu vida. Estamos de regreso en la Liga de los Supercuates. Fran Evia, Muñe, Don Rata, unas recomendaciones sabrosas, ¿no? Para cerrar esta emisión. Ok. Sí, ¿no? Si me lo permiten, hace unos días yo le recomendaba a usted, a través de la plataforma Paramount Plus, que se está convirtiendo ya en una de mis predilectas, la nueva serie de Babies and Butthead. Sí. Pues en esta misma plataforma se puede usted encontrar con algunos títulos del amplio catálogo de películas escritas por Stephen King. Ah, ya. Ahoritando de obsesivo, viendo todo lo que hay de Stephen King. Y le quiero recomendar a usted una película muy chafa, muy fea, mala, 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 mala. Malísima. Mal actuada, efectos especiales culerísimos, lenta con la chingada, pero qué buena movie. Ok. Porque a pesar de... No estoy entendiendo. No, no, no. O sea, porque a pesar de todas estas carencias, es una película de 1995, el argumento es tan bueno que se echa usted las tres horas y como si nada. Es una miniserie, realmente, se llama Los Langoliers. Es una cinta de 1995, estelarizada por puros actores que usted no conoce, pero sí conoce. De esos que lo ves en pantalla. Ah, claro, es el de... Ah, por supuesto. Ah, es el de... Es el de... Ah, el protagonista Dean Stockwell, en Paz Descanse, a quien usted seguramente pudo ver en Viajeros en el Tiempo, como el holograma. ¿No te acuerdas del holograma? Ah, ya sé cuál. Sí. Y bueno, la premisa de la historia, un grupo de desconocidos sube a un avión y se quedan dormidos en el vuelo. Es un vuelo muy largo. Y cuando despiertan, se dan cuenta de que toda la gente que no estaba dormida desapareció del avión. Esa es la premisa. ¿Y luego? Ah, bueno, ya son otras tres horas en las que usted descubre qué está pasando, pero si tolera usted los malos efectos y las actuaciones así hasta acá, hasta acá, hasta acá, de gente llorando y berreando y lo que sea, qué buena historia. ¿Qué pasó? No, nada. Cada quien trae su recomendación. ¿No lo convencí con mi recomendación? ¿Usted trae una recomendación? También trae con mi recomendación. Es que me gusta mucho, pero sé que está mala. También hay que sentarlo. No le va a recomendar a usted algo diciéndole que está bien cuando no está bien. Podría aguantar su recomendación. Por favor. Pero sí está bien. Por favor, por favor. Ahora, si no tolera usted este tipo de carencias, también está The Stand, una serie basada en otro libro de Stephen King, que es así, con valores de producción altísimos. Estelarizado por James Marsden y Amber Heard. ¿Tiene que ver con Eminem? No tiene que ver con Eminem. ¿No es The Stand? No, ese es The Stand. Es el del bebito fifió. Pero este está en Prime, me parece. The Stand. El bebito fifió es no en Prime. El bebito fifió ya está en todos lados. Bueno, también Prime ya tiene lo que sea. No, está en su Prime ahorita el bebito fifió. Está yendo cabrón. Está en la tienda de su Prime y ya le dijimos que ese es pirata. Que se salga de ahí, que eso no existe. Oye, es su Prime. No, no. Te vieron la cara. Hasta aquí mi recomendación. Dele un cáliz a lo de Stephen King. Traigo yo otro cáliz del cual podemos beber que me topé en YouTube con un concepto que no es nuevo pero que está ahorita en su mero Prime. Por alguna razón de marihuana llegué a un canal que se llama Critical Role que es un canal que se especializa en Dungeons & Dragons en calabozos y dragones. Siempre me ha parecido calabozos y dragones un concepto difícil de digerir. ¿No? Es gente en una mesa jugando a que es otra gente y pues tomándose todo muy en serio. Sí. Y condados. Y condados. No, y condados y ciudades. O sea, uno puede participar sin importar dónde viva. Pero me topé con esto y creo que ahorita está teniendo mucha popularidad a raíz de que en el Stranger Things también el Dungeons & Dragons ahí estuvo pues una publicidad pagada seguramente. A Metallica también le está yendo muy bien ahora con Stranger Things. Sí, vaya, porque sufrieron mucho. Les han robado mucho. Sí, pinche Napster, güey. Sí, Lars Ulrich dijo ¿Dónde está mi caviar? Imagínate que ya no seamos millonarios, güey. Es que es miedo. Bueno, yo también me pondría así si me robaran mis chistes. Bueno, no, no tan así. Nada más diría ay, ya me los robaron. Chinca. Yo me emocionaría si hubiera piratería. ¿De Fran Evia? Pues de cualquier cosa que haya yo hecho es ay, mira. Ahí está. Sí, si de repente la gente se estuviera pasando en secreto todos los chistes de Fran Evia a escondidas está bueno. Pero van a ir al show, ¿no? ¿Eh? No, pues porque... O sea, porque Metallica llena sus shows, entonces. Sí, pero no de gente que roba música. ¿O sí? Sí. ¿Sí? Sí. De hecho, es el principio básico de la piratería en la ropa. Es para anclarte o como para iniciar la adicción. Por eso es que Nike y otras, bueno, muchas empresas de ropa... Pero de Nike dijiste sobre eso. Sí, Nike, Adidas, Puma, permiten... No, esto ya se va a ir a las prensas. Si te metes en pedos, métete en pedos con todo, Muñez. Noticia de ocho columnas. ¡Muñez, firma! Primero, la piratería en ropa no es ilegal. ¿Por qué? Porque se considera que es para uso básico. Es decir, los tenis... Los tenis son tenis, no es piratería. ¿Qué? Exacto. Esto está escabroso. Con información de... Esto es como lo que le dirías a un policía para confundirlo si te para. Ya, váyase. No, pero a ver, esto que estoy haciendo no es ilegal, oficial. No es ilegal, ilegal usted. Ilegal usted porque me está deteniendo. Es que hay, por ejemplo, la piratería como en las películas es un consumo, pero la piratería de los tenis se está usando como algo básico, como ropa. Entonces, por eso no se persigue e inclusive no se castiga. Entonces, puede hacer piratería de cosas básicas. Ajá. Como de medicinas. No, porque ese es consumo. Como de la pizza hawaiana. No estoy entendiendo por qué ese es consumo y los tenis no son consumo, Muñoz. Porque tú la usas para este, por ejemplo, la medicina es una patente y esa patente protege, pero la ropa y los tenis y cualquier cosa se considera como que te estás vistiendo como uso necesario, como uso básico. Ajá. y las medicinas son otra cosa. El señor Roto ya se amputó. No, está bien. ¿Qué opinas de estas informaciones? Está bien, tienes la razón. No, bueno, el punto es que... Órale, pues. El punto... Qué bárbaro. El punto es que grandes marcas de ropa no les molesta tanto la piratería porque cuando tú consumes un producto pirata... Es la entrada a que compres el chido. Ajá. Ok. Ok. Alguien que se empieza a comprar sus tenis pirata eventualmente va a juntar dinero para comprar los chidos. Es como hacer piratería de drogas duras. Claro, claro. Te va a gustar cuando te alcance bien. Ah, perro, traes la... Ay, órale, te está yendo chido. Prueba es... Mami. Pero si es original, güey. Esta heroína la canasté. A ver, a ver. Tienes mitad harina de maíz. pero qué onda con este logo. Nada, Chécatelo, chécatelo, Mitsubishi. Mitsubishi. Bueno, Total Critical Role es este canal de YouTube que se encarga de hacer entretenimiento de Dungeons & Dragons. Específicamente tienen un programa en el que un Dungeon Master que es muy, muy, muy habilidoso para su trabajo pues dirige a actores de doblaje. Guau. Entonces, los actores de doblaje crean sus personajes y enriquecen también todo lo que está sucediendo pues con su trabajo de actores y todo está muy cagado y se lo toman muy en serio y me parece pues una de las formas más entretenidas de consumir este contenido tan difícil. Critical Role. Y luego tienen también episodios con celebridades. Hay uno creo que de Terry Crews. No sé si es en este mismo canal pero Terry Crews se trae a otras celebridades y juegan Dungeons & Dragons. Canalazo, mano. Uf. Y cada episodio dura cuatro horas entonces es como una cosa ahí para poner y estar y existir. Recomiendo ampliamente. Como ver el golf. Ándale, como ver el golf soul. Y aparte, para los que no entendemos bien este juego, cuando estás digiriendo este formato como que te lo sabrosea, o sea, lo entiendes y lo hace disfrutable. Tira un poco las barreras de consumo de Dungeons & Dragons, el juego que jugaste para ser virgen. ¿Para seguir siendo? Más. No, no te hace virgen. Ah, ok. Se te cierra tu pilín. ¡Qué feo! Ajá, así como que te tienen que volver a bajar los testículos después de... Sí, tienes como una regresión física. Eso no está comprobado científicamente. Lo vi en qué poca madre. Hasta los vellos, ¿no? Una mezcla de factores, Sí, pasas mucho tiempo sentado. Claro. discutiendo una mamada. Consumes mucha sal. Claro. Mucha salecita. Poca agua. Poca agua. Lugares, por lo general, poco ventilados. Hablas mucho. Sí. Te bañas poco. Esa es mi recomendación. Muñe, ¿traes usted? ¿Traes usted? Traes usted, sí, este, sí señor. Vamos continuo, Muñe. Traigo... Sí señor, órale. Me recomendaron hace poquito un especial de comedia muy bueno. Órale. El de Muñe, dices. Muy bueno. Taylor Tomlinson. Ah, mira. Quarter Life Crisis. Está muy bueno, muy bueno. Se lo recomiendo mucho. Está en Netflix. Lo sacó en la pandemia, ¿no? La Taylor. Creo que sí. Creo que sí. Es reciente. Ya tiene dos. O sea, tiene el segundo que es Look at You y muy bueno. Me falta ver el que acaba de sacar, Ronnie Chen. Ronnie Chen. Sí, también me voy a esperar a verlo para recomendarlo, pero es Ronnie Chen. Ronnie Chen Kai. Es muy bueno. Y también voy a aprovechar para de una vez dar esta recomendación. Haikyuu. Ay, muñe. Ok. Haikyuu en Crunchyroll. Discúlpenme. Sí señor. No sé cómo lo lograron, pero pasaron siete episodios en los que están nada más entrenando. Ni siquiera están jugando voleibol. Ok. Es un anime donde juegan voleibol y pasaron siete episodios donde ni siquiera lo jugaron. Wow. Solo estaban entrenando y les presté la misma atención. Órale. Qué bien animada está Haikyuu. Qué bien hecha. No sé cómo lo logran. A lo mejor solo soy yo. A lo mejor soy yo este estúpido. No, espérate. Pero van cinco temporadas. Estoy viendo ahorita la cuarta y creo que ya tienen películas y el cierre de todo al parecer va a ser otra película. Se los recomiendo mucho. Si les gusta el voleibol si les gustan los animes de deportes. Mi pasión el voleibol. Bueno, a lo mejor los super cuatitos por ahí hay alguien. No se vale y no se quiere esperar usted a los Juegos Olímpicos a lo mejor. O al Mundial de Voleibol que es un eventazo. No, no, no. Entonces, si usted disfruta del voleibol y del anime y de eso y de quedarse en su casa Claro. Le recomiendo mucho las nuevas temporadas de Haikyuu. Y hacen intros como enfermos. O sea, pasan tres episodios y ya hay un nuevo intro. Qué pedo. Che, gente. Estoy harto. En la recomendación de Muñe Haikyuu ¿a usted le gusta Haikyuu? Pues demuestres que tiene un alto Haikyuu viendo esta serie que Muñe recomienda Don Rata. Es momento de su recomendación. La gente está esperando. Venga. Venga de ahí. Ah, de que quiere que le ponga No, no, ya. No, ya. Porque este no es de este no es de musiquitas. Es que se emociona el señor como con la cama musical, ¿no? Quiere que como que le... Es que tampoco es para tanto. Hasta nos podríamos despedir con la canción con la que entramos, ¿eh? Ah, sí. Digo, digo, creo que le daría cierto ímpetu dramático a la recomendación que nos trae el señor Rata. Me encanta. Bueno. Don Rata, ¿usted tiene ya su queje? Sí. ¿Está listo? Sí. Espérame, que hay un anuncio ahí de Dross. Está Dross con su placa de YouTube diciendo no me robes o te robo yo. Dando fe. ¡Miren! ¿Eh? ¡Miren cómo sé! Ok, bueno. Ok, señor. Mucho, un poquito menos. Más. Ahí estamos. Un poquito más. Ahí está bien. Estás tú preguntándote. Ay, llegas a la casa después de un día de trabajo y dices ay, qué cansados todos. Sí me pasa. Y así es mi vida. Soy Godín. Llevo ya 10, 20 años en esta empresa. Ya no aguanto a mis compañeros. Claro. Estoy muy cansado yo ya. Ya no aguanto. Ya estoy ya. ¿Piensas en lo peor? Bueno, pues hay una serie que estoy viendo. Ok. Ok. Que se llama Severance. Severance. Esa. Severance. Eso. Imagínate que pudieras separar tu conciencia del trabajo y que cuando llegaras al trabajo ay, ya saliste del trabajo. De eso va la serie. Qué magnánima recomendación, Don Rata. Porque es una gran serie que también estuvo ahorita nominada a los premios Emmy. Es correcto. Y tiene unas espectaculares actuaciones y una premisa muy jugosa. Es correcto. ¿Qué ha aprendido usted viendo este programa? Que ojalá sí pudiera hacer muchas cosas. Me facilitaría la vida. Claro. Pero también tiene sus complicaciones porque imagínate tu otro yo estaría atrapado en un bucle. ¿En un qué? En un bucle. Estaría atrapado en un bucle infinito. Bueno, no infinito, hasta que te corran. Pero en un bucle donde estaría trabaje y trabaje y trabaje tu otro yo. Y tu otro yo se estaría divirtiendo y pasándose bien chido. ¿Tú qué harías? ¿Te la pones? No te la pones. Yo me la pongo. A ver. Usted se la pone o no se la pone. Ve a Severance que está en Apple Plus y ya nos despedimos Fran Evia. Qué maravilla de programa este. Ah, vaya que sí. Ah, qué bien le hemos pasado. Sí. Espero que usted ahí en casita haya desayunado provechosamente así como lo hicimos nosotros rápidamente. ¿Qué desayunaron? Ah, bueno, yo desayuné unos tamales de pura masa. Guau, qué delicia. No tenía nada dentro del tamal. ¿Y le pusiste algo? No, no, no. La pura masa así nada más tenía prisa. O sea, es como el tamal que comería Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? De hecho, ahora que lo pienso creo que eran harina para hacer tortillas con agua y me la comí y no era un tamal. Es que no hay tiempo para... Es que es rica, pero te salen lombrices. Unas por otras. ¿Tú qué desayunaste para Nevea? En mi caso, bueno, ya le estoy bajando al huevito ahora sí. Me hicieron la observación en redes sociales. Entonces, hoy desayuné embarrado el huevo, pero... No, bueno, pero a ver los pantalones... ¿Qué me estás viendo tú? No, no, no se ve desde acá. O sea, sí están apretados mis pantalonistas. El pan, el pan, digo. Le embarran un huevo, ¿no? El pan, ahora todo es culpa del pan. No mames. Chairo. Casi todo el episodio sin politizar, Muñe. Casi todo. Híjole, y aparte le haces body shaming a Fran Nevea y te proclamas panista. No, jamás. ¿Desayunaste chayote? O sea, ya, bueno, ok. ¿Desayuno chayote? Yo estoy cuidando tu colesterol, Fran. Gracias, Muñe. ¿Y tú qué desayunaste, mi querido Muñe? Este, unos sobrecitos de abejita caducos. Uy, qué rico. Los encontré y dije no puedo perder esta oportunidad. No, los hubieras guardado. Esos ya son de colección. ¿De qué color? Pues ya estaban cafés, ¿no? Uy. Entonces eran azules. Sí, 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 ya. Se decoloraron con el sol. Sí, eran como azules pato purific, pero ahí ya están... Eso era rico. Qué rico son esos dulces de antes que eran nada más agua con azúcar. Uf, como si fuéramos colibrí. Y salimos bien. No nos pasó nada. Aquí ando bien. Estamos a toda madre. O sea, nada más me han quitado la vesícula, el apéndice, varias muelas. Y la otra vesícula. Pero estamos bien. Ya no muerdas sólidos. La vesícula. Don Rata, ¿usted qué desayunó? Ya no había Happy Meal en el burger. Así que pues me tuve que traer el king de pollo. Lo peor es que es cierto, lo peor es que es cierto. Pero nunca ha habido eso donde dijo usted. Como esa infame canción de Molotov, su king de polla. Más sandwich a la chichona. Óyeme. Digo, óigame. Pero, ¿con qué se lo bajó? Con un Hershey de chocolate. Claro. Recuerda que tenemos el grupo de los Super Cuates ALB para que usted ahí haga sus aportaciones memíficas que tanto hacen que este concepto siga creciendo. Muchas gracias, Fran Evia. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Don Rata. Adiós. Muchas gracias, Muñe. Bye. Y muchas gracias a usted que nos escucha desde donde quiera que se encuentre. Los queremos más o menos.